Hola, soy Adriana Pacheco y estudié producción escénica y visual. Bueno, yo decidí estudiar producción escénica porque amaba el teatro y todo lo que tiene que ver con el teatro y quería darme cuenta pues realmente cómo es diseñar espacios, tanto en teatro como en espacios no convencionales. Entonces pues allí encontré pues todo el pensum de aquí y me pareció súper chévere porque veíamos iluminación, veíamos vestuario, veíamos maquillaje, veíamos pues todo en el contexto del teatro y por eso me gustó. Los profesores creo que es una de las cosas que me gustó mucho de mi carrera porque creo que me enseñaron y me mostraron realmente cómo era el medio del teatro. Fue súper chévere, realmente conseguí muy buenos amigos, muy buenos profesores, fueron experiencias que pues creo que uno nunca las olvida. También tuve la oportunidad de trabajar pues estudiando al mismo tiempo, entonces fue chévere porque practicaba lo que estaba aprendiendo y eso era chévere. También tuve la oportunidad de conocer todos los teatros de Bogotá, gracias a la universidad, y conocer personas que estaban ya vinculadas en el medio. Bueno, actualmente trabajo en cine, trabajo en cine hace cinco años, primero empecé haciendo asistencia de dirección, ambientación y utilería, después me fui por el lado del maquillaje porque me gustaba mucho maquillar y ahora soy maquilladora de Dago García Producciones, hace un año más o menos. Yo los invito a que estudien producción escénica y visual porque es una carrera súper completa y es súper bonito porque logras pues meterte como en todo el mundo del diseño y en todo el mundo del arte y ahí logras saber por dónde te quieres ir realmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!